Si no das like en menos de 5 segundos y llegamos a 6.000 likes, el lunes tendrás un examen sorpresa. ¡Corre, dale a like! Por cierto, estamos muy cerca de los 940.000 suscriptores. ¡Suscríbete ya! Muy buenas, héroes. Estamos en un nuevo vídeo. Y chicos, nos encontramos en un vídeo muy, pero que muy épico porque estamos en la setup y yo porque vamos a jugar al escondite en esta épica máquina de chicles. ¡Está mapísimo, tío! ¿Te mola cómo ha quedado, tío? ¿Te gusta? Pero yo quiero la chuche verde de arriba. ¿Hay una chuche verde? ¡Ostras! ¡No, ahora quiero! No, pero la verde no tendrá sabor moco, ¿no? Espero que no tenga sabor ahí a moco. A ver, yo soy verde y no sepo a moco. ¿No? No. ¡Ah, que alco sí que sabes a moco! Bueno, en fin. ¿Sabes lo que sabes? ¿A qué? Yo no puedo decirlo. ¡A sangre! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, mejor que se queden los famílios. ¡Tú, tú, a vaquita! ¡A vaca! ¡Mmm! ¡A filetón! ¡A marroncito! ¡No sé! ¡A caca! ¡Soy es a caca! ¡Vale! Compañero, va a empezar pillando. ¡Oh, Nachete, por ejemplo! ¿Por qué? Porque eres el más malo. Es un pringao, tío, en este juego, tío. ¡Así que corran! ¡Uno, dos, tres! ¡Hala, qué guapo! No me esperaba que esto tuviese una máquina por dentro. ¡Te vola, eh! ¡Una cama y todo, tío! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Se la liamos a Nacho, tío? ¡Tiene hasta un cactus esta máquina! ¡Hombre, es una máquina... ¡Voy, voy, 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 voy! Versión VIP, ¿eh? ¡Vale, Nacho! ¡Vale, mira, tú! ¡Estoy mazo gordo, eh! Vale, yo creo que Nacho no nos va a pillar en la vida, tío. Yo creo que vas a jugar mucho a liársela. Yo creo que le vamos a trolear. Por cierto, Dagar, ¿arriba del todo se puede subir? ¡Arriba del todo! Creo que no se puede subir, ¿eh, compañero? Es más de decorasao. A ver, Nacho. ¡Hola, Api! Escúchame, tengo... Escúchame, si no me... ¡Toma! Iba a decir, si no me pillas, te iba a decir dónde está. Ahora te jorobas. Está, está en el mismo sitio, hombre. Pues ya no está, ya no está. No, ya me he movido, pringado. ¿Sabes lo gracioso? Que no hemos hecho una mejide, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oye, pillado! ¡Ojuro que nos veía por el nombre! ¡Caspita! ¡Todos navejide! Y ahora va a empezar pillando Api, que ha sido el primero. Nacho, ¿qué haces ahí? ¡Sácate de las chuches! ¡Es que si no vas a dejar recitoso más! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Vamos, para allá, chavales! ¿Ya? ¿Dónde estás, compañero? ¿Api? Ostras, eso sonaba que está viendo a alguien. ¡Ah! ¡Pilladísimo! Me quedo súper concentrado porque veía una vaca miniatura y digo... ¡Tiene que pillar, chavales! ¿Pillá, Nacho? ¿Será Noni? No, es Nacho. ¿Dónde está Dagar? ¡Acabo de ver a Nacho! Está bajo, está bajo, está bajo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy, 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 voy. No voy a dar más pistas. No, no. ¿Vale? No, no, no. Sí, sí, que te encuentre Api, que te encuentre Api. Ay, Dagar, no sé cómo decirte que se te ve... ¡Adiós! ¡Que se pira, que se pira! Vale, ahora el primero en haber sido pillado ha sido Nachet, así que Nachet te toca pillar de nuevo. ¡Qué pringao! ¡Qué pringao, tío! En verdad, es malo este tío, pillando, ¿eh? O sea, bueno, pillando y escondiéndose y todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se os ve la sombra, ¿eh? Seis, siete, ocho, nueve y diez. Voy para allí. ¡Vamos, Nacho! Segundo piso, es la pista, compañero. Segundo piso, second floor. Second floor. For the night to morning. ¡Ojo! De florislava. Me voy al segundo piso. Si me lo dices es que estás en un sitio muy chungo, ¿eh? Eso no me gusta nada. Es muy chungo, Nacho. No estáis haciendo bugs ni cosas raras, ¿no? No, no estamos haciendo nada de bugs, tío. Estamos siendo lo más legales posibles, tío. ¿Y el workbook cómo lo lleváis? ¿Lo habéis hecho ya? Lo llevamos a la perfección, tío. Workbook, tío, el inglés. ¡Ah, el workbook! ¡Eh, que se puede buguear! Claro, pero no estamos bugueando, Nacho. Buguear está mal, tío. Ahora me he caído. Soy malísimo, tío. Eres malísimo, tío. Eres la peste, tío. Vale, yo solo digo que es muy fácil. Aquí estoy viendo a Nacho. Lo acabo de ver entrar. Vale. No estaréis por aquí subidos o algo, ¿no? No, no, no. No se puede subir. Hombre, no. Haces así y ya estás arriba. ¡No, porras! Ahora he sido yo el primero. ¿Y ahora dónde está Api, tío? No lo sé, tío. ¿Dónde está por aquí encima? ¿No está contigo? ¿No está? Sí, pero no sé por qué. Se ha pirado y ha desaparecido, tío. A ver. Por aquí por fuera no está. Tiene que estar por fuera. No te voy a hacer alargar más el vídeo. Mira hacia el huerto, tío. No, no. Tío, pero sí que he ganado 10 minutos. Qué capullo. Cómo se camuflaba. Parecía que las verduras tenían ahí dos ojos, tío. Es que soy un torpedrilo, chaval. Vale, me toca pillar a mí, chicos. Vale, cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Estáis listos? Hombre, por favor, claro que sí. Quien no se haya escondido tiempo ha tenido, compañero. ¿Sabes dónde estáis? Quien no se haya escondido tiempo ha tenido. Eh, yo no tengo que decir dónde estoy porque entonces me pilláis. Claro, no lo tienes que decir, tío. A ver, estaría mal decirlo. O bien para mí, ¿sabes? Pero bueno, darme una pista. ¿Estáis dentro o fuera? Uy, uy, uy. Estoy como que dentro, pero también podría estar fuera. ¿Cómo que me ves? Te vi, te vi, te vi. No te voy a decir cuándo, ni cómo, ni por qué. Hola, Nacho. Joder. No me has visto, no me has visto. ¿Ya la han pillado o no? Qué susto, tío. Pero Nacho se ha quedado asustado, así que supongo que va a estar por la primera planta. Es que te he visto cuando has dicho, hola, Nacho. ¿En serio? No, era broma. ¿Seguro? Sí. No me estarás matilando, ¿no? Está debajo de la mesa. ¿Está debajo de la mesa, Nachete? Sí, sí, lo estoy viendo. ¿Qué va, tío? Está en una pata. ¿Qué va? En una pata de la mesa. ¿Cómo que no? ¿Te estás yendo al otro lado, tío? No está en la pata. A izquierda, ahí lo tienes recto, a la derecha, ahí. ¿Pero qué tenemos por aquí una cucarachilla? Vale, entonces, Api tiene que estar también por aquí, supongo, si estás viendo a este individuo, tío. Nadie te dijo de forma legal, también te lo digo. Oh, oh, oh. Oh. Hola. ¿No me estás viendo así, no? Sí, claro que te he visto, tío. Es buenísimo esto del bug, ¿eh? Hola. Hoy va. Bueno. ¿Qué lío es esto? El bug es un rayo. ¡Ah! Me he escondido. No me habéis pillado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. Si lo acababa de ver con el maldito bug. Yo lo he visto con ahí fuera, creo, ¿eh? Está complicado el bug, ¿eh? A ver. El bug es un poco lo que viene siendo una putadilla. Una guarrada, nunca mejor dicho. Sí. A ver. Por aquí no le veo. Yo os estoy escuchando, ¿eh? ¿En serio? A ver, yo también te escucho, pero no sé dónde estás. Mira, de hecho voy a tirar zanahorias. Vas a tirar zanahorias. ¡Ojo! ¡Ojo! Va a estar fuera, ¿eh? Va a estar fuera. Para mí que sí. Para mí que va a estar fuera, Nacho. ¡Corre! ¿Vale? ¿Qué dices? ¿Está aquí Dagan? No, esa zanahoria está un poco lejos, ¿eh? Ojo, que nos está viendo entonces. A ver, ¿dónde puede estar, tío? ¿Desde el cofre, quizás? ¿Desde el cofre? Vale. ¿O quizás desde el cofre no? Yo creo que va a estar por aquí de fijo, ¿eh? Yo solo sé que Nachete se está dando vueltas. Nachete está dando vueltas. Ah, sí. Vale, vale, vale. ¿Estamos calientes o fríos ahora mismo? Muy fríos. Muy fríos. ¿Dónde se ha pirado este hombre, tío? A ver. ¿Me has pegado tú, Nacho? No. ¡No! ¿Dónde estaba, tío? ¡No, tío! Ese escondite era imposible, tío. Era bueno, ¿eh? Vale. Al primero es que tienes una gente. Siempre haces las máquinas de color rojo. ¡Qué raro! Pues me pongo en lo verde, tío. A ver, es la única que tienes, por así decirlo. Pero es que yo soy listo. Siempre me pongo mi color. Me voy a traer un skin rojo, chaval. Te vas a cagar. A la próxima vez, sí. Te vendría bien, ¿eh? Una pixelado rojo, compañero. Vale, Nacho. Te toca pillar. Uno, dos, tres. Tengo una idea de contar. Cinco, seis... Ya, cuando quieras. Ya, voy. ¡Ojo! ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. Estaréis aquí subidos o algo así, ¿no? ¡No! ¡Hombre, no! ¡Madre mía! ¡Lol! 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 ¿Cómo te has metido ahí, Julián? ¿Qué estoy viendo? Estoy dentro de un dagar. ¡Hola! ¡Ah, que estás en lo de las chuches! ¡No sé ni cómo he subido aquí, Julio! ¡No te veo, eh! ¡Vamos, Nacho! ¿Puedes subir o no puedes? ¡Venga, Nachete, friki, que eres un friki! Estoy aquí, estoy aquí. ¿Por qué friki? Porque no nos puedes pillar, el pringao. Porque eres un pringao. ¿Cómo me meto ahí, tío? A ver, no lo intentes. Yo no sé ni cómo lo he conseguido, compañero. Pero es el mejor truco de la historia. Pues no te vas a pillar nunca, tío. ¡No nos vas a pillar! ¡No nos vas a pillar! ¡Eres un fringado! ¡Oh, no me lo puedo creer! Acabo de ver a un Nachete por ahí volando. ¡No puedo entrar! Pero sí es muy fácil, tío. No me digas que eres tan malo. Es malo, es malo. A ver, estoy aquí metido. Estoy entre el cristal XD. Yo también. Me nos está metiendo un Nachete por aquí, tío. Uy, va. ¿Se había visto a Api por aquí caminando? ¡Hola! ¿Hola, dónde? Tiene el cristal. Me estás dando. ¡Uy, uy, que te he dado! ¡Uy, que te he dado! No, pero la estoy dando yo. Uy, también yo creo, ¿no? ¡Nacho! ¡No nos ves! ¿Nacho, me ves o no me ves, tío? Tío, Api, pero no le puedo pegar. ¿Y a mí no me ves? No. Venga, pringao, que no me puedes dar, tío. Que estoy metido dentro, tío. Eres muy pringao, eh, Nacho. Que no es como pegar, tío. Es que estamos en un cristal, pringao. ¡Hola, Nacho! Tenéis unos tramposillos, eh. Mira, Nacho, te voy a decir el truco. Si subes y te haces grande en la estantería, puedes subir, compañero. Así que... ¿En la estantería? Sí, corre, 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 corre. ¡Corre, corre, corre, corre! Es que te mato. ¿Qué estantería? Si aquí no hay ninguna estantería. La de arriba del todo, tío. Tío, hombre. Sí, estamos arriba ahora. Venga, te estoy viendo. Estás acercándote. Mentira, ¿dónde estoy? No sé. Vale. A lo mejor no estamos ya ahí, eh, Nacho. ¿Dónde estáis? Tío, tío. Qué pringao eres, tío. ¡Ah! ¡Cultivo, cultivo! ¡Vamos! ¡Te ha costao! En fin, chicos, vamos a ir dejando el vídeo de hoy por aquí. Espero que os haya gustado un montón. Se ha dado el comentario y se agradece muchísimo. No olvidéis suscribiros al canal para más vídeos épicos. Como este, tenéis el canal de mis amigos abajo en la descripción. Así que os recomiendo que os suscribáis también a ellos. ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós, chicos! ¡Chao! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo!